...esto es amistad, sabes, lo que para mí es un rollo... ...estos son como hace la voz con sus hermanos, con sus manos, ¿sí?, jugando, tirándose de la piel, las cejas... Magnus ahora está lleno de energía y le falta muy poco para ser un león feliz. Hace menos de un mes llegó hasta este hospital veterinario de Valencia malnutrido y enfermo. Desde que nació lo utilizaban como reclamo turístico en un circo para que el público se hiciera fotos con él. Ellos quieren que Magnus sea lo más pequeñito posible durante el mayor tiempo posible... ...para que el negocio pueda continuar, no les interesa que un animal así crezca. Y por eso no lo alimentaban bien, su esófago se estrechó y ahora necesita una operación para dilatárselo... ...y poder llevar una vida lo más normal posible. Pero sí que es verdad que es un animal que va a requerir cuidados o que le machaquen la comida... ...de forma crónica, sí. Aunque Magnus era un enfermo crónico de por vida, casi casi podrá ser un león como los demás. Adiós.